Son las siete de la mañana y tres minutos, ya iniciamos con nuestra sección La Clave Con candidatos al consejo, asamblea, invitados para el día de hoy con el fin de que la comunidad araucana también los conozcan, hay mucha sangre nueva en la parte política en el departamento de Arauca que quieren llegar a los cargos públicos como consejo, asamblea, sobre todo siempre he dicho hay candidato para todos, para que escojan, para que vean sus hojas de vida y hablen con ellos para que puedan elegir este 29 de octubre los 15 candidatos al consejo, los 15 concejales de la capital de Arauca y también los 11 diputados, pero recordemos que al consejo municipal de Arauca entrarían 14 por elección popular debido a que si el segundo que quede en la alcaldía de Arauca acepta la curul de oposición que sería en el, con él completaría en el 15 y en la asamblea pasa lo mismo, 10 cupos por elección popular directamente a la asamblea y uno quedaría para el segundo que queda en la, que de segundo la gobernación de Arauca y si él quiere aceptar esa curul. A esta hora de la mañana ya me acompaña nuestra mesa de trabajo Alejandro Moreno, candidato por partido de la U al consejo del municipio de Arauca. Alejandro, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación y la verdad pues para que muchos no lo conocen, quién es Alejandro Moreno y por qué toma la decisión de lanzarse al consejo municipal de Arauca. Muy buenos días, muy buenos días, Carlos. Mi nombre es Alejandro Moreno. Me suelo decir como Alejandro, pienso trabajarlo desde muchos lados, pienso trabajarlo domiciliario, trabajo en muchos emprendimientos. Buenos días, Carlos. Mi nombre es Alejandro Moreno. Me suelo decir como Alejandro Moreno. Me suelo, yo con gusto. Me suelo decir como Alejandro Moreno. ¿Y cómo hacer desde el Consejo Municipal para cambiar un poco Arauca. Pues la verdad para cambiar de Arauca acabar con la conducción, acabar con lo mismo de antes, porque siempre es lo mismo, para acabar con la conducción. Hoy los jóvenes, pongamos la iniciativa de tomar una nueva experiencia. ¿Por qué lo negocibé? Lo negocibé, José. He trabajado, le dan cuenta, durante ocho años trabajando en la política. Pero esta fue la oportunidad que yo les puse lanzar para aprobar una experiencia nueva, don Carlos. ¿Y cómo nace esa iniciativa suya de decir, bueno, venga, yo voy a aspirar al Consejo, voy a buscar un partido político? ¿Cómo llega el partido de la U? Pues la verdad, el negocibé se... ...de decir el Consejo, pues, desde hace años, negocié yo algún día y estar en ese puesto, donde estoy yo hoy en día. Pues la verdad, lo usé un partido. Se le dio la posibilidad de estar en un partido. Y la verdad, como le diré, se le duele, de alguien ya sienten lo mismo, sienten a la gente, sienten a la roca. Por eso es, ya es hora de saliar. Ser gente nueva, ser gente nueva. Y usted tiene, usted tiene, al llegar al Consejo, ¿tiene algún proyecto que diga, bueno, Arauca me va a recordar por X o Y proyecto que sea iniciativa mía? Sí, señor, yo junto con eso, primero lo llaman es, presentar estos, por eso, es de los animales. Me cedé en mi esterilización, para hacer los animales, como le diré, para proteger una enfermedad. Para no, para los concesarios de la enfermedad de cerebro. Segundo, tengo una ciudad, una ciudad que sostiene social, y esta es una ciudad que sostiene la social, ¿no? Entonces, él es el de él en el desarrollo, de los más centros de apoyo, de los afro, él es ese de él, y al distante de calle. Y lo otro, los entreos, pongo los disfasalizados, pero no le quiere dar trabajo a los disfasalizados. Pero a mí me gustaría que le dé el trabajo a la gente que de verdad vale la pena y lo valore. No es, hoy en día me gustaría que le dé el trabajo a la gente que de verdad vale la pena y lo valore. ¿Y qué más proyectos tiene para que se conviertan en acuerdo en el municipio de Arauca y que sea iniciativa suya? Pues la verdad, ahorita lo que tengo es lo de la salud. Lo de la salud es que si nosotros los arrojanos pongamos como un... No puede ir a una cita por los niños que están enfermos, que hacen una cita domiciliaria. Eso es lo que yo quiero también. Gracias, ¿eh? Bueno, Alejandro, ¿cómo lo pueden ubicar en el tarjetón? Bueno, pues la verdad, el tarjetón es como partido de la U número 11, consejo. Y si la comunidad lo quiere ubicar, ¿dónde lo puede ubicar a usted para que diga, mire, yo lo quiero apoyar? ¿Dónde lo pueden ubicar? Me puedo ubicar en el Vila Mar, en el ciudad de Santa Cerecita, en la escaldía. En cuanto al lado, estoy. Bueno, Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación y le deseamos éxito en esta campaña política al Consejo Municipal de Arauca. Muchísimas gracias por la invitación, por todo. No, tranquilo, usted sabe, cuando se estrenan los medios, uno poco a poco, así empezamos todos nerviosos, pero después agarramos cancha y ya queda uno listo. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, son las 7 de la mañana, 12 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos con más candidatos al Consejo Municipal de Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!